Hoy domingo, trono, royal. Espero que estéis preparados, chicos, porque el grande de Jimmy desbancó la semana pasada a Darangel. Darangel, gran jugador de Team Queso, pero no fue lo suficientemente bueno, o Jimmy le hizo una buena lectura en los matchups y consiguió ganarle. Lo que sí sabemos es que Jimmy, jugador de Mad Lion para la SLO de este año, está aquí con nosotros. ¿Qué tal estás, Jimmy? ¿Qué tal? Llevas una victoria. Sabes que si ganas a cinco rivales, ya te quedan cuatro, se te otorgaría el premio de 14.000 gemas y, aparte, sería el primero en entrar en el hall de la fama del trono royal. ¿Pasa por todas o qué pasa? Por todas, asumir la segunda victoria. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Te deseo la mayor suerte de todas. Muchas gracias. Y en la parte… De nada, Jimmy, de nada. Guapo, ¿cómo te fue en el medioday, ya que estamos hablando tanto? Pues muy bien, conocía mucha gente. ¿Tienes nuevas fotos en tu Twitter o en tu Instagram? Aún no, pero cuando me las pasen empezaré a subirlas. Vale, vale, están llegando, ¿no? Están llegando. Chicos, ya sabéis, Jimmy tiene un grandísimo Twitter flameante. Seguirlo y también seguir a Héctor porque es nuestro próximo rival para Jimmy, el grande de Héctor, grandísimo jugador de Team Eretix. Quedó el segundo en la CTP del año pasado con Baskonia, ha sido campeón de Burriana y en las próximas competiciones lo veremos jugando con Team Eretix, la SLEO. Así que, Héctor, ¿qué tal estás, compañero? Pues muy bien. ¿Tú también tienes un Twitter flameante? Sí, sí. ¿Estás preparado para ganar a Jimmy y conseguir cinco victorias contra cinco rivales? Es difícil, ¿eh? Se intentará. ¿Se intentará? Uf, uf, uf. Eso es que no vienes con ganas, ¿eh? ¿Vienes con ganas o no, Héctor? Sí, sí, sí. A darle caña al tema. Vale, ¿no? Vale, pues Jimmy y Héctor tienen muchas ganas de jugar, así que ya pueden lanzar batallas. Chicos, como ya sabéis, al mejor de tres, la diferencia con otras competiciones es que Héctor y Jimmy están en voz. Héctor creo que es un poco tímido, así que no lo escucharemos hablar mucho, pero sí poner emoticonos, ¿no? Bueno, el BM es vida. BM y con los nuevos emoticonos más, ¿eh? Porque ya no está el típico que llora, que ríe, que ya no solo está el rey. Ya hay de todo. Nah, pero el rey sigue siendo el mejor emoticono. Los lloros. Tío, es que no hay ningún emoticono que llore, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Claro, es que por eso es el mejor. El de esqueleto. Ah, pero el esqueleto. Ah, el de esqueleto es verdad. Y es verdad. Uh, el de esqueleto no tiene nada, tío, me llama el de esqueleto. El de esqueleto. Mmm. Mmm. Jimmy, tío, tu tuit no llegó a mi retuit para comprarte los emoticonos del mago, creo que eran, ¿no? O del monta. Era del mago. Mmm, interesante ese tornado, ¿eh? ¿Has puesto de utilizar el rayo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada. Quiero defender mucho. Esperar, ¿no? Uf, qué buena. Qué buena, Jimmy. Uf. Va, va. Esa explosión. Ha sufrido, ¿eh? Ha sufrido daño. Bueno, pero personalmente te digo que creo que Héctor ha gastado mucho el Isir en ese ataque, pero sí que ha hecho un montón de daño, ¿eh? Le doy bien enhorabuena a Héctor, lo ha hecho genial. Sí. 1.400 en el primer ataque. Y no estamos en el Isis por dos, y el mazo de Héctor es el Isis por dos. Vamos a ver lo que pasa. Jimmy, 90 segundos, maquinón. Primera batalla, el mejor de tres. ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, venga! Ostras, el bebé dragón, cómo limpia, cómo limpia ese gigante noble que no paraba de disparar. ¿Por qué se ha cambiado al minero, tío? Qué falso. ¿Cómo? Se ha cambiado. Estaba pegando a los esbirros y se ha cambiado el bebé dragón al minero, tío. Ah, porque habrá matado a los esbirros que ha encontrado. Muy fake. ¿Sabes? Son seis esbirros. Si mata a uno y se acerca, ¿sabes? Está más próximo. Vaya, aquí tenemos algo interesante, ¿eh? Porque ese trío de mosqueteras no se puede matar con rayos. Está ahí el para rayos. Está ahí también nuestro amigo el golem de hielo. Y lo ha hecho bastante bien. Veamos por qué eso es corona. ¿O no? ¿O no? ¡Guau! Pues yo pensé que era corona, ¿eh? Personalmente. Pero claro, aquí viene de nuevo el trío de mosqueteras. Contra la arieta y nada. ¡Uy! ¡Uy! No llegó a tiempo el arieta de Héctor. Pero claro, Jimmy acaba de utilizar seis de elixir. Pone la lápida muy, muy veloz. Le está dando la mosquetera a la torre. Cuidado, tiene que soltar el bárbaro. Y 352. Jimmy está contra las cuerdas. Sí, como... Ahí está esperando Héctor. Héctor sigue esperando. Tenemos otra vez el mismo ciclo. Parece que sí. Soltará el trío. No. Está esperando. Ariete. Ariete de batalla. Jimmy tiene que poner la lápida o tiene que poner algo. Porque si no, ariete impacta. Ahí tenemos. Mira el que llega a torre. 288 de vida. Vamos, Héctor. Puede ser la primera batalla. 288. Del tirón. Tiro de mosqueteras contra el gigante noble. Llega el bárbaro. Bárbaro en un barril. Que yo no sé ni cómo sale del barril el bárbaro. Si tendría que estar mareado. Puede dar espadazo nada más salir. Madre mía, el tío. Qué bueno. Venga, Jimmy. ¿Qué tenemos? ¿Tornado ahora? ¿Qué? Lápida del tirón. Tenemos un minero. Y ahí está hacia atrás. Y llega la potente y machacadora mosquetera. Ese trío último que ha tirado ha sido muy bueno. Porque tu gigante ha sufrido muchísimo. Eso sí, delixir en el último momento ahí en el río. Bueno, Héctor. Mi enhorabuena. Te llevan la primera batalla del mejor de tres. Jimmy ya se encuentra en una posición que humildemente… La siguiente ya puede ser tu derrota, Jimmy. ¿Solo una vez va a ganar en el trono royal? No, no. Bueno, cuando estés preparado, Jimmy, voy a lanzar batalla y le damos caña. Va, vamos a ello. ¿Venga, no pienses? No pienses, dice Héctor. Madre mía. Madre mía, Héctor. Viene fuerte. Este jugador de Team Heretic con 16 años… Uy, casi le doy a batalla, ¿eh, loco? Uf. Vamos a ver las lecturas que está haciendo el grande de Jimmy. Ah, por cierto, chico, una cosa que os tengo que decir a todos los espectadores, fans y demás que siguen el trono royal. Y es que el jugador que gana no conoce a su rival hasta minutos antes, por lo cual no puede haber análisis, ¿vale? No hay estudio del rival. Esto es sorpresa pura. Por eso tampoco hay baneos, ¿vale? Porque quiero hacerlo… Ey, el barbarito. Buena esa, Jimmy. Vamos a ver qué más lo lleva, porque parece que ya peca. Pregúntale, pregúntale, hombre. Va a estar difícil esto. Pregúntale. Bueno, a ver esa bandida. A ver si hace el bug ese que nos pega a la cara. Nada, nada, pega. Sí, sí va a pegar. Qué buen rayo ese, ¿eh? Hombre, el rayo… Qué buen rayo, Jimmy. El rayo al dragón eléctrico siempre es… Es value. Uh, qué buen mago de hielo, ¿eh? Mago de hielo ese estaba… ¡No! ¡No! ¡Jimmy, tío! ¿Qué ha pasado, compañero? Nada, ya he perdido. GG World Play. ¿Qué ha pasado? Bueno, tampoco pienses que has perdido. Esto es que la Royal hasta el final nunca se sabe. Venga, no te des por vencido, tío. Lucha. Qué suerte tiene el rata este. Es que no, hombre. Qué suerte ni que nada. Tú que has lanzado mal el tornado, no digas eso. Es verdad, tío. Joder. No hay suerte. Venga, tú pórtate, ¿eh? Esto me pasa por jugar noble, tío. Pero es que otra vez estás jugando noble. Eso no lo podemos decir, ¿no? Estoy jugando sabueso, quién sabe. O golem. O estás jugando cementerio. Noble. No pasa nada, Jimmy. Todos queremos a ese gigante noble. Cuidado que la bandida va a llegar a la torre, ¿eh? Ya ve, ya... Uf. Casi estaba ahí en la esquinilla. Vale, 241 de vida. Tenemos ahí rayos. ¿Llegará rayos? No creo, ¿no? Le regala daño a torre, pero se encuentran en el camino los dos dragones eléctricos. 46, 45. Llega ahí. ¡Oh! Ha salido algo que ni lo hemos visto, ¿eh? Algo ha habido ahí cuando ha lanzado el rayo Jimmy que ni lo hemos visto. Pero vaya. Jimmy tiene que hacer el push de su vida para tumbar una torre a 1920 con un gigante noble. Sí, vaya. La verdad es que es un poco lamentable. No pasa nada, Jimmy. Nosotros te queremos igualmente. Jimmy llega. Aquí tenemos bárbaros en el barril que se mezclan. Se echa... Jimmy, tío. Creo que los tornados no son los tuyos. No diría que... Va a ver la buena. ¿Qué habías puesto? ¿Qué habías puesto esto cuando ha caído el rayo? Al barril de la torre y... El barril de bárbaros. El barbarito que ha salido. Ah, vale. Guau. Buena. Bueno, pues... Jimmy, tío. Nos vemos en la próxima. No me quiero que hayas perdido, Jimmy. No ha ganado ni una, compañero. ¿Qué ha pasado? Pues nada, a ver. El primer matchup yo creo que es malo para mí. Y luego ya, pues este último retornado, tío. ¿Estabas nervioso o qué? No. Vengo corriendo. Bueno, hombre. Otro día quedamos a otra hora. Bueno, chicos y chicas. Ha ganado el grande de Héctor. Su primera victoria está cada día... Bueno, está ahora más cerca que nunca de ganar 14.000 gemas gratis. Así que, Héctor, parece que ha sido muy fácil, ¿verdad? No, no ha sido tan fácil. No, Jimmy era un gran jugador, un gran enemigo. Sí, sí. ¿Os habéis enfrentado en otras competiciones? Éramos compañeros antes. ¿Ah, sí? Anda, qué interesante. Qué interesante. Muy bien, pues, señores, Jimmy pierde. Héctor es el ganador de este capítulo del Trono Royal. Y lo veremos la semana que viene con otro rival. Ponerme en los comentarios quién queréis que se enfrente a Héctor, que no haya venido ya. ¿Vale? Porque se vienen ya jugadores potentes. Ya estamos terminando de hablar con muchos grandes. A ver quién traemos la semana que viene. Bueno, pues, Héctor, muchísimas gracias por venir. A ti. Nos vemos en el siguiente, chicos y chicas. Hasta luego. Adiós. Adiós. Aquí termina este vídeo. Gracias a todos por verlo. Los veo en el siguiente vídeo. Imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien. Mañana más y mejor. Pasa el tiempo asegurado con Aniquilo en Youtube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club. Chau. 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 Gracias por ver el video.